¡Listo! ¡Que pase el siguiente! Comper, 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 con permiso. Oiga, ¿usted no es el siguiente paciente? No, no. ¿O sí? ¿Y qué trae en esa charola? ¡Que huele y se ve delicioso! Ah, pues mire, Doc, que me dijeron que salió de su casa sin desayunar. Muy mal. Bueno, es que ya era tardísimo. Cuando llegué ya me estaba esperando mi primer paciente. ¿Y quién le dijo que no desayuné? Ah, pues no importa quién. Pero mire, le traje algo bien chavocho. Bueno, bueno. Gracias, déjelo por ahí. Que tengo que atender a los demás pacientes. No, no, no. Mejor me voy hasta ver que desayune muy bien. Aquí lo estoy viendo. Bueno, está bien. Vamos a probar esto. Cómale, cómale. Aquí lo estoy viendo. Sí, sí, gracias. Oiga, Doc, ¿recuerda lo que le dijo a Doña Graciela cuando ella le contó que todos los días su hijo se iba sin desayunar porque que no le daba tiempo? Claro que recuerdo. Le dije que por eso su hijo siempre estaba cansado y con dolor de estómago. Porque no desayunar provoca fatiga, falta de concentración y mal humor debido a la falta de glucosa en el organismo. Y el dolor de estómago se da cuando los jugos gástricos, por no recibir alimento durante tantas horas, liberan ácidos que inflaman las paredes estomacales. Ándele, ándele. Exactamente. Y también le dijo que el desayuno permite un mayor rendimiento, tanto físico como intelectual. Da energía y mejora la salud en general. Claro, siempre y cuando contenga alimentos de todos los grupos. Cereales, frutas y verduras, proteínas y leguminosas. Oiga, qué bien me cayó este desayuno. Me siento como nuevo. ¿Verdad que sí? Le dije. Le agradezco mucho su atención. Estuvo delicioso. Ah, pues vuelvo pronto, ¿eh? Ah, por cierto, para la otra le hace caso al doctor Pelayo, que es un gran médico. ¿Entendió el chiste? Ay, sí, el doctor Pelayo, pues sí soy yo. Y ustedes no olviden desayunar todos los días. Ahora sí, que pase el siguiente paciente. ¿Ya ves? Desayuna, flaca. ¡Gracias!